Agradecerles a todos por estar acá en esta, la última de las cuatro charlas que la Comisión NEX Universidad de Empresa organizó para la Universidad Estatal a Distancia. Hoy tenemos la charla y la grata visita de las compañeras de la Universidad Nacional de la Oficina de Transferencia y ellas nos van a comentar primeramente un poco el proceso que han vivido, que para nosotros es muy interesante, de lo que ellos eran y lo que ahora están organizando dentro de su institución y dentro de su oficina, que para nosotros es una lección bastante interesante porque creemos que de las cuatro universidades o de las tres anteriores que nos han dado las charlas, esta se parece muchísimo a la UNED. Entonces creo que eso va a ser una importante lección para nosotros. Nosotros titulamos esta charla, la Universidad Estatal ofreciendo educación continua y permanente, producto terminado, servicios técnicos repetitivos, consultorías y asesorías e investigaciones contratadas. La integración de los procesos de emprendimiento, de transferencia, incubación y vinculación en la Universidad Nacional a cargo de las compañeras que en esta oportunidad nos van a comentar ellas tres que son Ana Martínez Cascante, que es licenciada en geografía, ella es profesional especialista en relaciones internas y externas de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa y que trabaja desde 1996 hasta la fecha como asesora en gestión y desarrollo de proyectos. También contamos con la presencia de Katia Mauricio Vázquez, quien es máster en Mercadeo y Comunicación y que es coordinadora del programa de educación permanente desde el 2012. Y Maritza Vargas Montero, máster en Gerencia Ambiental, licenciada en Planificación Económica y Social y coordinadora del proyecto UNA INCUA y que trabaja en esta coordinación desde hace cinco años. Entonces, como vemos, tenemos aquí una gran variedad de áreas que para nosotros van a ser muy interesantes porque tienen la parte de emprendimientos, la incubadora y la unidad de transferencia y vinculación remunerada. Entonces, les damos las gracias y la bienvenida y empezamos con Ana Martínez. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Martínez. Como ya vieron, desde 1996 trabajo en la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa. Por eso me toca un poquito hablar de los antecedentes de la oficina. Pues vamos a empezar. Bueno, la oficina nace en 1987 con el nombre de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Prestación de Servicios. A partir de 2005 se deroga el reglamento anterior y se le cambia el nombre a la oficina como Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa. ¿Esto por qué? Porque nos interesaba a nosotros más resaltar no la parte de la prestación de servicios, que tampoco no tenía mucha acogida en la universidad, sino sobre todo la vinculación con el sector productivo, nacional e internacional. Eso era lo que a nosotros nos interesaba llegar. Por eso se cambió el nombre. La misión y la visión de la oficina, ahí la pueden tener. Les cuento que eso está cambiando. A partir del año entrante, nosotros, a partir del 1 de enero del 2016, entra en vigencia el nuevo reglamento. El reglamento se llama Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la Fundación. Este reglamento deroga el que tenemos actualmente, incorpora algunas partes de la cooperación y la fundación. ¿Eso por qué? Porque nosotros no habíamos definido desde el 2005 esos lineamientos que teníamos que tener con la fundación, ¿verdad? Cómo íbamos a trabajar en conjunto. Entonces, ya a partir de aquí se están retomando esas ideas, incorporando un poco también la cooperación externa. Bueno, ahí tiene la visión, ¿verdad? Que, como les digo, va a cambiar un poco a partir del año entrante. En 1987, la actividad principal de la oficina de transferencia era el área de proyectos. Nosotros, generalmente, hemos trabajado ahí todo lo que es la formulación de proyectos nuevos, brindamos asesoría técnica. Eso es, digamos, lo que hacemos en la oficina. Habemos tres asesoras. Nosotros tenemos divididos los proyectos por facultades. Entonces, cada una de nosotros maneja diferentes facultades, ¿verdad? Y asesoramos en la formulación del proyecto. Les asesoramos ya en la parte propiamente de la ejecución. Y cuando tiene que venir ya, digamos, el cierre, cuando el proyecto ya, digamos, quiere cerrar. Después de tantos años, ¿verdad? Como ustedes saben, todas las oficinas, todos los departamentos van creciendo, van ingresando nuevas funciones, más volumen de trabajo. Entonces, ya ahorita no somos solamente el área de proyectos, sino que está en el área de propiedad intelectual. En el 2006, el Consejo Universitario designó a la oficina de transferencia tecnológica como la encargada de fomentar y proteger la propiedad intelectual en la Universidad Nacional. Entonces, a partir de ese momento, somos los encargados. Este proceso ha durado un poco, porque si bien es cierto, se nos designó como oficina, no se nos dio ningún recurso. Entonces, a partir del año anterior, ya afortunadamente ya tenemos una persona. Él es un abogado. Y él es el que está viendo el área de propiedad intelectual. Empezamos muy tranquilos, ¿verdad? Como con mucho cuidado, llegando a los académicos por aquel temor de que tal vez ellos no fueran a aceptar la propiedad intelectual y lo vieran más bien como que les estábamos negando la posibilidad de divulgar todo lo que ellos estaban haciendo. Así que empezamos con un proceso de evangelización, le llamamos nosotros, muy discreto. Sin embargo, nos hemos sorprendido porque ha tenido una gran acogida. La gente nos ha buscado increíblemente. Este muchacho ya casi no le alcanza el tiempo para andar atendiendo inquietudes de los proyectos. Lo que más nos ha sorprendido es las áreas de artes. Nosotros creíamos que la gente más bien de las ciencias exactas, las ciencias puras, eran nuestros clientes frecuentes y nos hemos sorprendido con que increíblemente las artes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con derechos de autor y derechos conexos. Ellos están muy interesados, así que esta área se está desarrollando bastante. Luego del área de propiedad intelectual, estaba el programa de educación permanente que estaba escrito a la vicerrectoría académica ya desde el 2013. Ese programa pertenece a la Oficina de Transferencia Tecnológica y la compañera Katia Mauricio les va a hablar ahora más adelante de ese programa y ya está escrito a nosotros. El año pasado, bueno, a principios de este año, ya en el 2015, nos trasladan lo que es el programa Un Emprendedores y Un en Cuba. Y aquí está la compañera Marixa que ella les va ahora a hablar un poco de ese tema. Esa es una definición de lo que es la vinculación externa remunerada. Es bastante larga. Tal vez lo que me interesa resaltar un poquito aquí y que nosotros lo estamos poniendo en el nuevo reglamento es cómo diferenciar de lo que es la cooperación externa de la vinculación externa remunerada. ¿Qué rescato de ahí? Que dice que es, genera una contraprestación económica que está destinada a satisfacer los costos directos asociados a la ejecución y necesariamente debe retroalimentar y beneficiar y desarrollar la instancia generadora del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos vendiendo un servicio y por ello vamos a recibir un monto, ¿verdad? Nosotros vamos a cobrar un precio y les vamos a decir, bueno, este servicio vale tanto y ellos no los van a pagar. ¿Qué es la diferencia de la cooperación externa? Que la cooperación externa, ¿verdad? Generalmente hay una contraprestación. La universidad pone, pone el recurso humano, pone la experiencia, pone instalaciones y el ente cooperante hace un aporte económico. Nosotros tenemos que estarle dando a ellas cuentas de lo que estamos haciendo, no aquí. Esto, ¿verdad? Es una venta de un servicio. Yo le digo, vale tanto y él no me tiene a mí que decir en qué va a gastar ese dinero. Nosotros lo gastamos en la universidad como la universidad ya lo tiene destinado, para eso está su reglamento y cada uno de los académicos sabe cuál es el procedimiento para hacer, para ejecutar su dinero. Entonces, digamos, esto es una parte que nos interesa y que en el nuevo reglamento lo estamos rescatando, porque a veces hay mucha confusión y cuando ustedes ya trabajen esto, van a ver que a veces hay una línea muy, muy delgada y cuesta a veces diferenciar cuándo es un proyecto que se financia por cooperación externa y cuándo es un proyecto meramente de venta de servicios. Bueno, de eso rescatamos un poco para atrás, ¿verdad? Que las universidades pueden vender servicios porque así lo permite la ley 71-69, la ley de promoción para el desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué le decimos nosotros a los proyectos o a los interesados en formular un proyecto que tiene que respetar lo que dice la ley? Todo aquello que vamos a vender tiene que ser producto de los resultados de la investigación de la universidad, ¿verdad? Nosotros no podemos estar vendiendo servicios disociados de nuestro quehacer. De hecho, hay un dictamen de la Contraloría, ¿verdad?, que dice que las universidades no pueden estar aprovechando nichos de mercado disociados del quehacer universitario. En eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque algunas por ahí nos podrían demandar en un servicio diciendo que estamos haciendo competencia de leal u otras cosas y no tenemos con qué defendernos, ¿verdad?, a la hora de vender un servicio que no sea del quehacer de la universidad. Bueno, ahí tenemos, somos vinculación, decíamos, interna y externa. Interna porque tenemos que tratar con todos nuestros académicos, ¿verdad?, son ellos los generadores de todo ese conocimiento que nosotros queremos sacar al sector productivo y también esa vinculación con el Estado, la sociedad de las empresas y los productores. El Estado, como todos ustedes saben, son casi que, es nuestro mejor cliente, ¿verdad? ¿Qué es un proyecto VER? Bueno, proyecto VER nosotros le llamamos vinculación externa remunerada, lo verán por ahí, un PPA DEBER. Es un proyecto, programa o actividad académica de vinculación externa remunerada. Es una iniciativa que nace en las unidades académicas, ¿verdad?, que deriva de su quehacer, como lo estaba diciendo, y que está amparada a la ley de promoción. Nosotros en nuestra universidad tenemos varias modalidades de vinculación. Tenemos lo que es los servicios técnicos, las consultorías y asesorías, el producto terminado, la investigación contratada, la educación permanente y ahorita el emprendimiento de incubación académica. Y algunas otras formas que podrían surgir por ahí, ¿verdad?, para no cerrarnos del todo y que pudiéramos valorar si calza dentro de un proyecto VER. ¿Qué son los servicios técnicos? Bueno, son aquellos servicios altamente especializados, científicos o tecnológicos, ¿verdad?, que se deriva del quehacer de la universidad. Hay otros que llamamos servicios técnicos repetitivos, ¿verdad?, que son todos aquellos servicios de laboratorio que se hacen diariamente. Tenemos las consultorías y asesorías, que eso es orientado a resolver algún problema específico, ¿verdad?, dependiendo de la demanda. Tenemos el producto terminado, que es todo aquel producto que se deriva del quehacer universitario. Hoy en este momento en la universidad tenemos todos los productos derivados de la miel, ¿verdad?, que lo produce el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales. Ellos ya, no solamente la miel, sino que ya han hecho algunos procesos, ¿verdad?, para darle un mayor valor agregado. Tenemos también un proyecto que se llama el proyecto de rumiantes de especies, rumiantes menores, ¿verdad?, que son las cabras y las ovejas, con la leche que ellos producen. Ahora nosotros, bueno, ya de hecho hay una planta, ¿verdad?, que puede industrializar toda la leche, entonces ya estamos produciendo yogur, leche, quesos y otros productos derivados de ello. En nuestra oficina, además, a estos productos le damos un acompañamiento. Nosotros tenemos en este momento en la oficina una compañera que es diseñadora gráfica. Ella se encarga, ¿verdad?, junto con el responsable del proyecto, de elegir un diseño, ¿verdad?, que vaya a representar su producto. Luego le ayudamos en el proceso de registrar la marca. Igualmente, si ya ella cuenta con todos los permisos y todo lo demás, nosotros también le damos el código de barras para que ella pueda sacar su producto al mercado, ¿verdad? Todo ese proceso de acompañamiento se da en la oficina nuestra. El programa de educación permanente, ¿verdad?, como ya les conté, es, le va ahorita, mejor le dejo ese espacio a Katia, que ella les va a hablar bastante de esa parte. Tal vez rescatar un poco antes de darle a ella el pase, la experiencia que hemos tenido durante todos estos años. Especialmente en el área de proyectos, ¿verdad?, que es el área que yo estoy, nosotros brindamos asesoría técnica en la parte de formulación. Un académico llega, nos dice que está interesado en formular un proyecto de vinculación. Nosotros le explicamos de qué se trata, cuáles son las reglas que debe seguir, cómo lo tiene que formular. Nosotros, él tiene que registrarlo en un sistema, ¿verdad?, de la universidad, se llama el SIA, el Sistema de Información Académica SIA. Él tiene que formularlo ahí, ¿verdad?, porque la idea ahora es que todos los proyectos, la universidad los tenga registrados, ¿verdad?, en una sola base. Les explicamos cuáles son sus responsabilidades, como funcionario responsable o funcionario ejecutor. También existe la figura de funcionario control, ¿verdad?, que va a ser siempre el superior jerárquico de esa persona, que es el que va a estar velando por la buena ejecución de ese proyecto de vinculación. En la parte presupuestaria, a nosotros nos toca, ¿verdad?, no la fundación, en este momento a nosotros nos toca todo lo que es la asesoría en la parte presupuestaria. Así que si él viene, ya sea que quiere vender un servicio, quiere hacer una proyección para el año, porque aún no tiene en este momento algo para ejecutar, nosotros le decimos cómo tiene que formular ese presupuesto y qué es lo que tiene que contemplar. Los proyectos nuestros, el de vinculación, tienen que aportar un 5% al FIDA, que es el Fondo Institucional Académico, este de Desarrollo Académico, este fondo a final de año es un concurso, entonces los académicos presentan proyectos y se les financia con ese fondo. Le aportan un 5% a la Fundauna por los gastos administrativos. A partir del 2016, este overhead subió a un 7.5 y nos da un aporte de un 0.5 a nosotros como oficina. Ese pequeño aporte nos ayuda mucho, ¿verdad?, a nosotros como oficina para desarrollar actividades en el reglamento. Está muy limitado, dice que nosotros no podemos utilizar ese 0.5 para contratación laboral, para asuntos propios de la oficina. Eso es exclusivamente para brindar apoyo a los proyectos. Les apoyamos entonces toda la parte esta que les estaba contando, ¿verdad?, de diseño gráfico. Nosotros si no, nada más le hacemos el diseño, a ellos les toca, ¿verdad?, llevarlo afuera, imprimirlo, pero toda esa parte, si van a participar en alguna actividad y necesitan que se les pague un stand o necesitan algún otro tipo de material, o igual nosotros organizamos actividades donde los podamos llevar a ellos para que estén en contacto con el sector productivo. Entonces, es una parte, digamos, que nos ayuda mucho a nosotros como oficina. Ahora, a partir de este nuevo reglamento que entra en vigencia a partir del enero del año entrante, se están delegando algunas funciones a la fundación, porque a nosotros esta situación de ver los presupuestos anuales que empezamos ahora en el segundo semestre de 250 proyectos, nos quita mucho, mucho trabajo. Entonces, no estamos realizando la labor sustantiva de la oficina, ¿verdad?, para lo cual nosotros fuimos creados, estamos haciendo mucha carpintería y no le estamos dando un valor agregado a esa función que deberíamos hacer. Nosotros deberíamos estar más cerca de los académicos, deberíamos de estarle apoyando, deberíamos de estar diciendo, bueno, es su producto, ¿a dónde se lo puedo llevar?, ¿qué necesita?, ¿por qué su proyecto está estancado?, ¿qué es lo que usted necesita?, ¿cómo podemos ayudarle a darle un pulso? Todas esas cuestiones que tienen un valor agregado más grande no se lo estamos dando. Entonces, a partir del año entrante, bueno, este año ya estamos haciendo, esperaríamos que fuera nuestra última presupuestación grande, ¿verdad?, estamos haciendo una serie de cambios en coordinación con la Funda Una para ver si ya el año entrante ahora hacemos como un presupuesto marco, ¿verdad?, les vamos a dar unos porcentajes de lo que ellos deberían de gastar en ciertos rubros y mientras él no se salga de ese porcentaje no deberían de estar pasando todos los presupuestos por nosotros, ya seguirían ejecutándose en la fundación. A la fundación también se le van a dar otras opciones como es presentar ofertas. En este momento, solo la universidad es la que presenta ofertas, ¿verdad?, nosotros participamos en todos los concursos de contratación administrativa que hay, pero lo hacemos como universidad. Esa es otra función que hacemos nosotros. Nosotros nos llegan las ofertas, se las trasladamos a aquel proyecto que nosotros creemos que es el que puede brindar ese servicio, ellos elaboran la parte técnica y económica, nosotros les apoyamos en lo que es la parte de revisar la oferta, a ver si está con ese formato, la documentación legal. El año pasado les dimos un curso de contratación administrativa para que ellos sepan, ¿verdad?, cómo deben formular una oferta, cómo la deben presentar. Este año les dimos también un curso en coordinación con la fundación también de contratación laboral. Nosotros tenemos que manejar para asesorar la parte presupuestaria muy bien toda la parte de contratación laboral. Tenemos que recomendarle cuándo se puede contratar por servicios profesionales, cuáles son los impedimentos, ¿verdad?, que hay para contratar o no a una persona por servicios profesionales, a plazo fijo. Todo eso es parte, ¿verdad?, además de lo que nosotros debemos de conocer, toda la normativa interna de la universidad y otra externa que nos afecte en todo lo que tenga que ver con la venta de servicios. Entonces, ya a partir del año entrante, la fundación puede presentar ofertas siempre y cuando la universidad se lo solicite, ¿verdad?, ella por ella sola no, en eso no tiene la libertad que tienen otras fundaciones de las otras universidades. Otra cosa que se le va a delegar si la unidad académica se lo solicita, es que él sea el que ejecute la parte de educación permanente. Como lo hace, digamos, ahorita el TEC, él es el que contrata, él es el que anuncia, él es el que todo, ¿verdad? En este momento todo se hace a través de la universidad. Entonces, ahí hay cosas que pueden ver, como TIC, se hablaba yo ahorita con Cecilia, de qué son las cosas, o como decía Marixa, las buenas prácticas y las malas prácticas. Eso de hacer todos nosotros nos ha ahogado mucho, ¿verdad?, porque es mucho, mucho trabajo y solo somos tres personas. Habemos tres asesores de proyectos, el abogado de la parte de propiedad intelectual, la compañera de educación permanente. Tenemos también, bueno, la compañera Jacqueline, que ella se encarga del área de promoción, ella es la que va a atender a toda la gente que tenga, que requiera hacer un diseño gráfico, que requiera un código de barras, que quiera hacer una promoción, toda esa parte ella nos apoya. Tenemos también un informático, porque esa cuestión ha crecido mucho, toda la parte del sistema, de meter todas las informaciones en el sistema, entonces ahorita contamos con un informático y una secretaria. En este momento igual estamos en un proceso de reestructuración, el consejo universitario pidió hacer un análisis, saber si era conveniente que se fundiera la oficina de transferencia tecnológica con la oficina de cooperación. Todavía pareciera que no, ¿verdad?, que sí van a haber algunos cambios, pero encontraron como que no somos tan iguales para poder estar juntas. Si acaso un 10% son cosas que hacemos parecidos, pero lo demás es muy diferente. Entonces, en eso estamos, ¿verdad?, en este momento no sabemos si aún vamos a seguir perteneciendo a la rectoría o a la vicerrectoría de investigación. Eso, digamos, son algunos aspectos que hemos tenido. Entonces, como eso, mucho trabajo, ¿verdad?, hay que estar atendiendo mucho, no podemos ser una oficina como la mayoría de las oficinas, que engaveta ahí el papelito para verlo más tarde, porque nosotros estamos atendiendo al sector productivo, ¿verdad? A ellos hay que darle una respuesta inmediata. Si estamos participando en una contratación administrativa, nos llega ayer para que la presentemos mañana a las 8. Por tanto, el rector tiene que saber que la tiene que firmar inmediatamente. Ah, bueno, ahora que les hablo de las ofertas, nosotros también, ahora se presentan muchas por Merlin o el sistema Comprarred, ¿verdad?, que son los sistemas de compras del Estado. Eso también lo hacemos nosotros. La idea ahora es capacitar a la gente, irla motivando para que ellos lleven los cursos, ¿verdad?, y saquen la firma digital para que sean ellos los que suben esas ofertas. Por supuesto, tendría que pasar por nosotros una parte que ya sería la firma del representante legal, ¿verdad?, que ellos no lo pueden hacer, pero que ellos sean los que suben las facturas, que ellos soliciten los pagos, ahorita lo hacemos nosotros. Entonces, hay cosas que también hay que considerar, ¿verdad?, para no dejar de lado esa función sustantiva que queremos desarrollar en esta oficina, ¿verdad?, dar un mayor valor agregado y delegar algunas cosas en la fundación, ¿verdad?, eso creemos que es muy importante y esperemos que se puedan hacer. Bueno, la parte de emprendimiento, pero yo esperaría que lo desarrolle un poco ahora mejor la compañera, ¿verdad?, que ella es la que tiene más experticia, ¿sí? Tres preguntitas. En el caso de los incentivos a los proyectistas, ¿cómo tienen desarrollada esa parte? La otra es, como ustedes tienen tanto, ¿verdad?, tienen emprendimientos y tienen servicios técnicos, asesorías y todo, ¿qué es lo que más les está generando en este momento a la unidad como tal? Y la otra es, ¿cómo manejan, digamos, si tienen un catálogo de oferta o cómo ustedes, digamos, pueden participar en contrataciones, en licitaciones y ese tipo si es que ya tienen toda una oferta de la universidad? Sí, bueno, olvidaba un poco, ¿verdad?, los académicos no fueron contratados en la universidad para vender servicios, su labor es la docencia, la extensión y la investigación, así que el que tiene un proyecto de vinculación externa remunerada, el reglamento le permite recibir un incentivo, ¿por qué? Porque él está haciendo algo más allá de lo cual él fue contratado, ¿verdad? Por eso él recibe un incentivo, ahora él tiene también que tener, tratar de hacer esos servicios en horas, ¿verdad?, por supuesto que no vayan a hacer el mismo horario de trabajo que él tiene en la universidad, ¿verdad?, que no haya una contraposición de horario, ¿verdad? Y si así es, porque en algún momento lo requiere la contratación, pues él debe coordinar, ¿verdad?, con el director que es el funcionario de control para ver cómo cumple con el servicio que está ofertando, pero que no deje de lado lo que es la academia, ¿verdad?, que es lo que nos importa. El reglamento le permite que él reciba un 20% del total de los ingresos. Hasta este momento, si yo vendía algo por mil, tenía derecho a 200 mil y el proyecto asumía las cargas sociales, lo cual al final el proyecto estaba asumiendo cerca de 350 mil colones, ¿verdad?, porque las cargas sociales son como un 50%. A partir del nuevo reglamento del año entrante, yo tengo derecho igual a ese 20%, pero sobre ese 20 me van a rebajar todo lo que son las cargas sociales, como el salario nuestro ahora, ¿verdad? Yo gano 200, pero mi AIDER me rebajan todo para que el proyecto no siga asumiendo eso. Límites, no puede superar el salario mensual del académico. Pueden haber varios ejecutores, ¿verdad?, aún si hay tres ejecutores, pues ese 20% se distribuye entre tres personas, ¿verdad?, no es un 20% para cada uno. Eso, digamos, ya está debidamente documentado, tiene que aprobarlo el consejo académico, por supuesto, ¿verdad?, y si es un 5%, es un 15% o es un 20%, eso lo valora el consejo académico de acuerdo al esfuerzo que ese académico está haciendo en ese momento para brindar ese servicio. En cuanto al, ¿qué es lo que ahorita, digamos, más genera trabajo y más genera contratación es la educación permanente? La educación permanente es uno de lo que más nos genera, ¿verdad?, de hecho hay proyectos muy grandes, está el ICAI, que es el Instituto de Acesoría en Informática, ¿verdad?, que ellos brindan todo lo que es la parte de cursos en informática, el CEIC, que es la parte de inglés conversacional, ¿verdad?, esos son dos de los proyectos más grandes. Aún así hay otros proyectos muy fuertes que los da la Escuela de Ciencias Ambientales, el PROCAM, ¿verdad?, Metrología, Salud Ocupacional, Laboratorio de Análisis Ambiental, es un proyecto muy grande que además de análisis él tiene, brinda varias capacitaciones, ¿verdad?, también entonces la educación permanente es uno de los más fuertes seguido por las asesorías y las consultorías. La investigación contratada es una tal vez de las que menos, ¿verdad?, pero asesorías, consultorías, educación permanente es la más fuerte. Sí. Sí, nada más para, si tal vez nos explica un poquito del 5% este, del concurso que se hace para los proyectos de los académicos. Y, sí, eso. al catálogo, perdón. Sí, el catálogo, la oficina, bueno, con la compañera del área de promoción y gestión, el año pasado creamos un catálogo de servicios, ¿verdad?, que está, lo tratamos de mantener en línea, ¿verdad?, aunque sí tenemos algunos impresos. Hemos tratado de hacer algunas reuniones con algunos sectores que nos interesan, por ejemplo, las municipalidades y entregarles el catálogo personalmente, ¿verdad?, pero, digamos, cuando es contratación, generalmente, cuando uno se inscribe en el registro de proveedores, lo que tiene que llenar, marcar es una lista, no necesariamente te piden el catálogo de servicios, sino que uno va llenando una lista grande y va marcando cuáles son los servicios que uno brinda. Entonces, cuando alguien requiere de algo, ¿verdad?, ya sea en Berlín y comprar, ellos buscan a ver cuáles son los posibles proveedores, pero sí tenemos un catálogo de servicios. El FIDA, Fondo Institucional de Desarrollo Académico, ese es un aporte que hacen solo los proyectos de vinculación externa, con ese dinero, la universidad crea un fondo, lo maneja con SACA, ¿verdad?, que es donde se reúnen todos los decanos, ahí presentan los proyectos académicos y ellos valoran cuáles son esos proyectos y ese dinero lo reparten entre los proyectos que fueron favorecidos. No necesariamente, o es más, la mayoría no son proyectos que venden servicios, muchos de esos proyectos que aplican más bien son aquellos que no generan fondos, pero igual, digamos, no estar restringido para que sea solo un fondo para financiar proyectos. muchos proyectos también de ventas y servicios se están haciendo ahora, financiando sus propios proyectos académicos o de extensión, ¿verdad?, de ahí ellos hacen una transferencia, formulan proyectos académicos y los financian con el aporte de los proyectos de vinculación. Es para, este, la consulta es en la parte de remuneración del 20%, para los académicos esto incluye que tengan, cuando tienen dedicación exclusiva se benefician. Sí, en la universidad se hizo una modificación al reglamento de dedicación exclusiva, por tanto, ellos pueden recibir o pueden ser, o sea, o pueden ser igualmente contratados por servicios profesionales, siempre y cuando sea con proyectos propios de la U a través de la fundación, ¿verdad?, no por mí misma yo puedo ir a vender un servicio si tengo dedicación exclusiva, son para los proyectos de vinculación externa remunerada, entonces se modificó el reglamento de dedicación exclusiva para que ellos puedan. Hay algunas limitaciones, ¿verdad?, también para contratación de servicios profesionales, por ejemplo, no puede ser contratado por servicios profesionales un miembro del consejo académico de la unidad que va a ejecutar el servicio. Si yo soy de la escuela de biología y soy miembro del consejo, no me pueden contratar por servicios profesionales porque el consejo es el que decide o ve las contrataciones por servicios profesionales de los funcionarios de la U, entonces ahí sería juez y parte, ¿verdad?, entonces él, pero si lo contratan de la escuela de matemática, él no tiene ningún problema aunque sea miembro del consejo académico, ¿verdad?, ahí él no tiene ningún problema, entonces se pueden contratar por servicios profesionales y pueden recibir el incentivo sin que esté riñendo con la normativa de la universidad. Gracias. De ese 100%, 20% es para el incentivo para los académicos o el académico que esté participando y el otro 80%, ¿cómo lo tienen distribuido? Bueno, vamos a ver, si quieren lo... Ellos tienen que aportar de ese 100%, un 5% para la administración de la fundación, un 5% para el FIDA, que es ese fondo, ¿verdad?, institucional, el FIDA, un 0.5% para la OTT, que somos nosotros. Y él puede, si quiere, ¿verdad?, solicitar el 20% para incentivo. El otro rubro, con eso él tiene que cubrir todos los costos, así que él verá si coge un 5% o un 10%, ¿verdad?, porque lo primordial es que él cubra los costos, porque si es un proyecto de venta de servicios, se supone que debe cubrir todo. Yo no puedo estar pidiendo el carro de la universidad, ni puedo estar utilizando la tarjeta de combustible, todos esos costos. Si voy de gira, yo me tengo que pagar los viáticos, ¿verdad?, porque es un proyecto de vinculación, no es un proyecto académico. Entonces, todo eso yo lo tengo que considerar a la hora de cobrar, ¿verdad?, que yo tengo que incluir todos los materiales que yo requiera, giras. Ahora, si el carro de la universidad, de la unidad académica está disponible, yo lo puedo utilizar. Lo lógico sería que le pusiera combustible, ¿verdad?, porque se supone que el proyecto de venta de servicios debe cubrir todos los costos. Bueno, para no entrar mucho en detalle, para efectos del acompañamiento y calcular este costo, ¿ustedes dan ese acompañamiento, esa asesoría, o eso ya queda por parte del investigador calcularlo de forma externa? ¿Es estándar? ¿El cálculo de los costos, aclaro? No, nosotros le brindamos la asesoría técnica en eso. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto, bueno, una maestría, aunque ya sacaron las maestrías de la oficina nuestra, antes lo manejábamos desde siempre, pero a partir del nuevo reglamento se considera que los programas de posgrado son una actividad sustantiva de la universidad, por tanto, no lo debemos tramitar nosotros, pero sí le seguimos apoyando en la parte presupuestaria. Entonces, en esa parte, lo más grueso es la contratación laboral. Entonces, nosotros tenemos que conversar con ellos, decirles cuáles son las opciones de contratación. En este momento se les está facilitando un pequeño formatito de Excel, ¿verdad? para que yo ponga ahí Ana Martínez, salario base, anualidades, y para que ellos sepan cuánto cuesta contratar a una Martínez. Muy caro, porque tiene muchos años de trabajar ahí, voy a ver con esta otra persona. Entonces, ahí se va valorando, porque de acuerdo a los ingresos del proyecto, habrán unidades que pueden pagar muchas y otros no tanto, ¿verdad? Porque hay proyectos que generan mucho, hay otros que no, hay proyectos que presupuestan para este año, el año pasado presupuestó casi 900 millones de colones, un solo proyecto. Los proyectos de vinculación están generando el 91% de lo que ingresa a la fundación, un 8% es cooperación. Entonces, nosotros estamos en casi 7 mil millones el año 2014, ¿verdad? De lo que ingresa por venta de servicios a la fundación, porque también en los proyectos tienen la opción de depositar los fondos en la unidad especializada del programa de gestión financiera. Por supuesto, ahí es más lento, ¿verdad? Los trámites, y ahí nos tenemos que normar por todo lo que dice la universidad. Ahí ellos no pagan el 5% de overhead, solo se les rebaja el 5% del FIDA y el 0.5 nuestro. Pero nosotros sí les ayudamos. Por ejemplo, ayer había una persona que quería presentar una oferta, entonces yo ya contemplo esto, contemplo las giras, contemplo que hay que alquilar un carro, contemplo esto, en todas esas cuestiones uno se las va diciendo, también se les da capacitación para que ellos sepan, digamos, cómo deben estimar los costos. Digamos, una vez que se ejecuta todos esos porcentajes, que si hay un excedente, cómo se maneja. Ellos presupuestan todos los años, ¿verdad? Entonces, al final de año lo que ellos hacen es una proyección, por ejemplo, ahora en segundo semestre, una proyección de lo que ellos esperan van a recibir en el 2016. Ya como muchos son muy viejos, ellos ya tienen un estimado. Ahora, si de este año me sobraron 10 millones, el formato de presupuesto le permite poner arriba ingresos de operación que nosotros llamamos que es lo nuevo, lo que nosotros creemos que nos va a ingresar el año entrante. Él lo pone en el formato y el presupuesto automáticamente le tasa el 10.5. Pero en la parte de abajo viene que dice ingresos exonerados. Esos son, digamos, llamémosle el superávit del año anterior. Usted lo pone ahí y ya él no le va a rebajar nada porque ya se lo rebajó el año anterior. Entonces, él lo vuelve a presupuestar para ejecutar. Si no está presupuestado por más dinero que usted tenga, no lo puede ejecutar. Tiene que estar debidamente presupuestado. Se puede, por supuesto, hacer modificaciones presupuestarias o si me ingresó más de lo que yo proyecté, presento un presupuesto extraordinario, eso no hay ningún problema. Ellos pueden trabajar con eso. Gracias. Buenas. Y ese presupuesto, ese reajuste presupuesto lo pueden poner en cualquier rubro que, o sea, lo pueden reubicar en cualquiera de los rubros, no se tiene que mantener, digamos, en el rubro en que estaba presupuestado el año anterior, por así decirlo. Ellos pueden hacer modificaciones. ¿Qué no pueden hacer? Quitar del 20% de inversión para pagarme mi incentivo o para pagar otras cosas, ¿verdad? El 20%, así lo dice la ley, se supone que uno vende servicios para generar recursos para fortalecer el proyecto. Entonces, tienen algunas limitaciones. Algunas modificaciones pasan por nosotros, algunas no. Si afectan los salarios, si me quiero aumentar el incentivo, o algunas si pasan por nosotros. Ya lo que son cuentas 11 y 12 que nosotros llamamos servicios no personales o materiales y suministros, eso ellos lo pueden hacer directamente del sistema de la fundación, no tiene que ir por nosotros. pero si hay cosas, por ejemplo, que ahora ya en un caso extremo, si yo necesito pagar salarios y solo está la inversión, pues eso tendríamos que valorar, ¿verdad? No podemos dejar a una persona sin el salario. Entonces, a veces son consideraciones que nosotros tenemos que tomar ni tampoco le vamos a pagar un incentivo a una persona si no tiene liquidez para pagar los salarios, ¿verdad? Pero eso es control de la fundación, nosotros no llevamos la ejecución del presupuesto, eso le toca a la fundación. Nosotros les ayudamos a formular, pero propiamente la ejecución es la fundación la que le dice si tiene que hacer una modificación, si tiene que ir aquí, si tiene que ir allá. Eso sí. Bueno, nada más la pregunta es, ese 20% de inversión es que no sé, hay otros lugares donde tienen un esquema que no es que tenga un capital ángel, pero si van agarrando para invertir en otros proyectos, no sé si es eso, 20%. ¿O no? Usted no tiene ese esquema de reinvertir en otros proyectos o hacer crecer, digamos, hacer crecer la cartera de proyectos invirtiendo en otros. Cuando nosotros ponemos el 20%, ahorita está en bienes duraderos, ¿verdad? Todo aquello que se pueda plaquear, consideramos ese 20%, pero consideramos parte de la inversión si el presupuesto en becas y ayudas a funcionarios. Qué sé yo, a final de año hay un congreso internacional y a mí me interesa que un compañero vaya, yo le pago los pasajes o le doy algo. También en becas y ayudas a terceras personas, eso se considera inversión también, yo quiero traer un experto, le pago el pasaje o le doy el mantenimiento aquí, o para tener estudiantes asistentes, ¿verdad? Yo le transfiero ese dinero a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para que le pague a los estudiantes. Ellos pueden, de ese, bueno, se considera inversión también, a veces las unidades académicas, nosotros les decimos que les tasan el diezmo, ellos les piden un porcentaje que llegue a la unidad académica para gastos propios de la unidad, eso lo podemos considerar inversión. Para el año entrante, que ya entra en vigencia el nuevo reglamento, el FIDA, el cinco por ciento del FIDA se considera inversión porque es un aporte que los proyectos le están haciendo a los otros para financiar proyectos, toda esa cartera de proyectos que hay se financian con FIDA, entonces, a partir del año entrante, el cinco por ciento del FIDA yo lo puedo considerar como una inversión, muchos de ellos que son proyectos grandes, financian, ya les decía, por ejemplo, la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano, ellos además del diezmo, les tasan otro monto que ellos, nosotros le decimos el minifida, ellos hacen pequeños concursos solo en su escuela para financiar, por ejemplo, proyectos de extensión, entonces, esos dineros también, ¿verdad?, depende también de la unidad académica, se utilizan igualmente para lo que son proyectos meramente académicos. ¿Alguien más? Listo. Entonces, le paso la palabra a la compañera Katia Mauricio, que ella es la responsable del programa de educación permanente. Gracias, Anita. Bueno, en realidad, el programa de educación permanente siempre ha existido en la universidad desde hace más de diez años, lo que pasa es que eran iniciativas independientes de las diferentes unidades académicas, entonces, con esta administración, lo que se quiso hacer es ya fortalecer este programa como tal de educación permanente y que todas estas iniciativas estén en una en una oficina, que sería la oficina de transferencia tecnológica, entonces, acá viene CONSACA y define la educación permanente como una educación abierta, organizada, planificada y sistematizada, articula procesos de enseñanza, aprendizaje y brindar oportunidades de actualización, capacitación a los diversos miembros de los sectores de la sociedad, ¿ok? Para poder apoyar en el proceso de inserción laboral, sociocultural y para la realización personal, en este caso que no todos los cursos de educación permanente pues son, digamos, en el ámbito laboral, hay que tenerlo muy claro, también hay cursos como danza, música, como les digo, o sea, la universidad ofrece una multidisciplinaridad dentro de su esquema de enseñanza, entonces, este tipo de cursos pues obviamente van desde niños, jóvenes, adolescentes, hay un programa del adulto mayor, entonces, es una diversidad de cursos, ¿ok? Como les decía, nosotros comenzamos el 2012, digamos, desarrollando, cómo vamos a, digamos, a ya hacer una parte sólida como en el caso de los proyectos VER, que ya están, ya tienen sus propios lineamientos, procedimientos, entonces, la idea es que educación permanente también se consolide y también maneje sus propios procedimientos. Iniciamos una, un diagnóstico institucional el 2012, ¿ok? Este diagnóstico fue una encuesta donde se hizo focus group, se hizo una encuesta a todos los 54 proyectos, ¿ok? Y, este, vimos elementos como iniciativas, estrategia de divulgación, aplicación de lo que es evaluación de los cursos, la parte de desarrollo curricular y la definición de la oferta y la demanda, ¿ok? En esta parte, para que ustedes sepan, encontramos que eran 54 proyectos, 54 iniciativas institucionales de educación permanente. Cada una de estas iniciativas, para que ustedes tengan idea, por ejemplo, Margarita Esquivel de Danza tiene 24 cursos y CAI tiene más o menos también 20 cursos que ofrece y CAI hablamos del Instituto de Tecnologías de la Información, o sea, todo lo que es computación informática, más o menos tiene 20 cursos. Aparte, está Cisco, que son 5 cursos. Está el Centro de Desarrollo, el Centro de Idiomas, que igual también, cada curso es, más o menos un promedio de 24 cursos durante todo el aprendizaje de inglés. Entonces, para que tengan idea la cantidad de cursos que hay. Este año, el primer semestre, solamente en los proyectos principales hemos capacitado a 2,800 personas, para que ustedes sepan, solamente este primer semestre. Entonces, esto entonces nos llevó a desarrollar un sistema institucional de educación permanente, donde, digamos, ordenemos un poquito la casa y planteemos una gestión de oferta y demanda, una ejecución de los proyectos y, muy importante, lo que es la evaluación para saber si el servicio, las capacitaciones que brindamos están acordes de acuerdo a la demanda y si, digamos, están, tenemos que mejorar aspectos metodológicos y aspectos académicos. ¿Ok? Básicamente, es este cuadro, como verán, nosotros tenemos un plan de mejoramiento institucional que está desde el 2017, donde hemos sido beneficiadas las cuatro universidades, ¿ok? Que somos parte del plan de mejoramiento institucional, en esto también está el programa de educación permanente, tenemos siete áreas estratégicas, ¿ok? Que de acá, de estas siete áreas estratégicas, sale la iniciativa del académico para poder desarrollar una oferta, ¿ok? Va, por cierto, a las unidades académicas, debe haber un marco normativo, hay una organización, una ejecución de procesos y una evaluación, que esta evaluación estaría, digamos, realizada ya sea por la sociedad, gobierno, instituciones públicas y privadas, nos dan una retroalimentación y de esta retroalimentación generamos un catálogo de educación permanente, ¿por qué? Porque digamos, a veces decimos, bueno, ok, apareció Java, apareció, este, se me ocurre, este, Joomla, que ya ahora resulta que no, este, que es necesario que sepamos diseñar nuestras páginas web y actualizarlas, entonces ya es una, es una, es una actividad importante y es una actividad que genera demanda dentro de los profesionales actuales, entonces ya van cambiando, este ya es un marco mucho más grande, este es el diseño del sistema institucional, donde la OTVE, este, la oficina de transferencia tecnológica, recibe los proyectos por, a través del sistema, el del sistema informático académico, como les decía Anita, que lo tenemos, ahí hay un link que dice educación permanente y después las unidades académicas acá formulan el curso y acá estaría el programa de educación permanente, que digamos, les asesore en realidad, les asesore, estas iniciativas siempre nosotros como oficina somos asesores, asesoramos en la parte de currículum, en la gestión de procesos, en el control de la calidad, los apoyamos en el proceso de la divulgación, en la organización pedagógica, es muy importante porque parte también es que resulta que tenemos un montón de cursos ofertados pero no tenemos, si la idea es tener a mano esa información, saber cuántos cursos en este momento se ofertan, cuántas personas recibieron en este momento el curso, cuántas personas recibieron un certificado de participación o cuántas personas recibieron un certificado de aprovechamiento, entonces de ahí, a raíz de este sistema, diseñamos un sistema informático, ok, de educación permanente que es este año, para lograr esto pues hicimos, trabajamos todo el año pasado con lo que es un focus group, invitamos a los proyectistas, a los grandes, pequeños, ok, y medianos proyectistas, o sea, hay gente que tiene 600 estudiantes, hay gente que tiene 65, 20, entonces invitamos a todos, fue abierto, entonces, entonces este diseño nos llevó a ver lo que es los cursos, las personas, las matrículas, la parte de seguridad, las notas, los reportes, los certificados y a qué programa pertenecen, ahorita se los voy a mostrar de una forma más simple, esto es nuestro sistema informático, actualmente, este, ya sale, como se dice, elijo la otra semana, está en calidad, en un sistema de QA, los informáticos es, es lo que significa que debe pasar pruebas de estrés para que esté accesible a los usuarios finales, ok, acá nosotros nos vamos a meter a ver la oferta de cursos, automáticamente sale toda la oferta de cursos, acá hay un login y un password que cualquier persona, usuario final, puede ingresar, ok, y como les comentaba, acá están los elementos más importantes, verdad, lo que son los programas, qué programa es, o qué proyecto es, principalmente, el ingreso de cursos, grupos, recuerden que un curso puede tener cinco grupos, la matrícula, que es la matrícula del usuario final, las notas, que es el profesor que va a poner las notas, y dentro de notas, ok, están las personas que nosotros validamos este sistema con cinco personas, que es funda una, el coordinador de educación permanente, el usuario final, el coordinador del proyecto, y algún asistente, o algún asistente que ayude al coordinador del proyecto, elementos que van a salir, digamos, en lo que es cuando yo me meto en el link de ver ofertas, si es que estoy interesado en el curso de Cisco, el programa, el costo, las horas, el profesor, requisitos de ingreso, la descripción del curso, fechas importantes, fecha de matrícula, fecha de cierre, ok, y después de acá viene la parte metodológica y pedagógica, que para eso también nos apoyamos con diseño curricular, para que, digamos, los proyectistas tengan un poco, digamos, de orientación en el que hacer de las iniciativas académicas, entonces elementos como requisito de ingreso, reseña del curso, perfil de entrada, muy importante, los tipos de actividades que generan, digamos, lo que es vinculación externa remunerada, que es un curso, un técnico, que es el conjunto de cursos, la mesa redonda, seminario, taller o ciclo de, conferencias. Entonces acá, en la parte metodológica, como ustedes verán, el profesor ingresa, si va a hacer curso, mesa redonda, taller, es el primer link, en contenidos, yo voy a poner el contenido de los cursos, de los temas que voy a dar, en la metodología, si va a ser constructivista, si va a ser, este, conductual, en los objetivos, cuáles son los objetivos del curso, el tipo de evaluación, si va a ser por aprovechamiento, por participación, muy importante, el tipo de certificado, que le voy a dar, la nota mínima, la versión del curso, es lo que les decía, si hay un curso de mercadeo, que se ofrece al mercado, lo puedo actualizar, entonces ya sería versión número 2, la metodología, esto es muy importante, que probablemente a ustedes les interese, como oficina, la oficina, digamos, este, si soy usuario final, lo voy a pagar, en el momento, si soy corporativo, lo voy a pagar, después de 30 días, entonces uno se mete ahí, y entonces sale, pago corporativo, entonces sería después de 30 días, y eso lo hace el coordinador del proyecto, y después estado activo, estado activo, ¿por qué lo pusimos? Porque muchas veces llega, por ejemplo, el MEIC y dice, no, es que yo quiero que solamente sea para mí, no quiero que esté en el catálogo universal, entonces quiero que solamente lo vea mi gente, porque si usted lo pone en el catálogo universal, puede venir cualquier persona exactamente, y matricularse en el curso, pero la idea es tener ya datos cuantificables, y el número de horas de actividad, usted iba a hacer una pregunta, sí, ustedes tienen esta oferta de los cursos ya hecha, pero no hacen cursos a la medida, en el caso de que alguien les solicite un curso, y la otra es, ahora se maneja educación permanente en la oficina de vinculación, ¿dónde estaban antes? ¿en una dirección de extensión? ¿pero tienen una vicerrectoría de extensión o algo así? De vicerrectoría de extensión sí existe, lo que pasa es que este programa de educación permanente, pertenecía a la vicerrectoría académica, entonces, por ley creo que no podemos vender, la educación permanente siempre fue una modalidad de la oficina, siempre se tramitó a través nuestra, lo que pasa es que el programa de educación permanente nació más que todo para ver la parte de calidad, de metodología, pero siempre existió y se manejó por nosotros, pues de hecho si usted quiere formular un proyecto, tiene que hacerlo por nosotros, primero pasa por nosotros y después ya va al programa de educación permanente, para que ahí le asesoren en la parte metodológica, ¿verdad? y para que lo ingrese en el sistema para tener un registro, pero siempre se manejó por nosotros, la parte, digamos, pasó a, estaba en la vicerrectoría académica para ver las cuestiones de calidad. Ay, perdón, Anita, y después de ahí, bueno, acá no se ve claramente, y después de ahí, en la parte de ser, de reportes, nosotros queremos ya, este, para este año 2015, ya queremos tener nuestros primeros reportes, digamos que, en, unos indicadores sociales más exactos, ya no solamente queremos tener el número de estudiantes que recibieron educación, permanente, queremos tener el sexo, la edad, a qué zona, si es zona urbana, si es zona rural, a qué área estratégica pertenece, de acuerdo a los siete áreas estratégicas institucionales, cuántos estudiantes matriculados, qué tipo de certificados, también hicimos variables combinadas, ok, como edad versus áreas estratégicas, como edad versus zona, para ver el área de género, ¿verdad? Siempre se dice que el hombre se capacita mucho más que la mujer, entonces esos elementos queremos sacarlos, ¿verdad? Este es nuestro cuadrito, acá hay algunas, algunos, el sistema tiene, en este momento, antes de pasar a calidad, metimos 43 cursos, pero ya a partir de, digamos, del segundo semestre, es que vaya socializando, y que todos los proyectos se metan ahí, y que tengan, tengamos más, datos más exactos. Otra cosa que trabajamos, o sea, para que ustedes vean que siempre le estamos inyectando, que es muy importante, bueno, lo que decía Anita, se realizó un catálogo de oferta, un catálogo, digamos, en general, de todos los productos que tiene la Universidad Nacional, en todo lo que es vinculación externa, ahí están laboratorios, están ventas de servicios, esta educación permanente, pero también a la par, hicimos un estudio de investigación de mercado, que esto también nos va a servir, porque el otro año, iniciamos la construcción de nuestro edificio, entonces la idea es que nuestra oferta, vaya acorde con las demandas de la sociedad, entonces hicimos, digamos, un estudio de investigación de mercado, con 120 empresas extranjeras, casi son 71 municipalidades, hicimos con 68, solamente dos, no quisieron llenarnos la encuesta, 600 usuarios finales, y pequeñas y medianas empresas 70, ¿verdad? Entonces, también, como les decía, para poder lograr esa unificación, esa identidad, como programa de educación permanente, estamos consolidando una red, de los proyectistas, y de las iniciativas, entonces trajimos a una, a una especialista, ok, y en educación permanente, de la Universidad Politécnica de Valencia, por cierto, el 0.5 de la OTB, entonces, entonces parece, es una inversión para nosotros, entonces, la gente, digamos, recibe capacitación, entonces, ella nos hablaba, de que nuestros cursos, tienen que hacer acordes, digamos, a los 15 objetivos, desde el desarrollo del milenio, cómo debemos plantear, una filosofía, de iniciativa, nuestra visión, nuestra misión, algunos elementos, digamos, que en la actividad, vea que los mismos proyectistas, plantearon objetivos claros, planificación pertinente y precisa, planificación estratégica, visión institucional, mercadeo y comunicación, que el recurso humano sea comprometido, personal administrativo y docente, y actualizado, eso son, digamos, las iniciativas que nos marcan los proyectistas, bueno, esto es lo que la doctora Mónica López-Sieben, ella viene de la Universidad Politécnica, estas son algunas de las dinámicas, y bueno, muchísimas gracias, y cualquier cosa, estamos acá para servirles, en ese sondeo que hicieron ustedes, donde habían 120 empresas extranjeras, y otras, es, de capital extranjero, perdón, ok, eso lo hicieron, pero digamos, me refiero, fue estratificado, o fue a nivel nacional, al azar, o solo aquí central, esto fue a raíz de que el edificio de educación permanente, va a estar localizado en la zona Lagunilla, y entonces lo hicimos en la zona de Heredia, y a sus alrededores, entonces, básicamente fue eso, para ver cuáles eran, digamos, las demandas, para poder, digamos, este, ofertar por esa zona, ¿únicamente desarrollan cursos de educación permanente, a nivel nacional, o tienen también a nivel internacional? Por ahorita lo tenemos a nivel nacional, no nos rompemos barreras, ¿verdad Anita? Sí, 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 pero la idea es, nosotros, exportarnos, sí, ¿alguna otra pregunta? Ok, sí, sí, me queda clara la intención de, 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 de la presencial, en Lagunilla, pero digamos, de repente también hay oportunidades de capacitación, por medio de plataforma virtual, entonces no sé, eso se sale también del área geográfica. Eso sale, perdón, este, eso también, lo hemos, este, contemplado dentro de nuestro estudio de mercado, la enseñanza, este, bimodal, la virtual, y la presencial, como parte, digamos, de las futuras ofertas, que vamos a presentar, a, digamos, cuando vayamos a las empresas, de acuerdo a las necesidades que aparecieron, entonces, ¿cómo podemos ofrecerlas? Como parte de una estrategia. Ok. 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 Ok.